Nos quedan tres días, por lo menos nos ha dicho que nos quedan dos telediarios. Con lo que no estoy de acuerdo es con que esta cadena busque cosas malas sobre Aguirre. A veces se las encuentra uno ojeando el periódico, como sucede con esta factura. No hace falta buscar nada, todo es público y conocido. Su número 2, Francisco Granados, está en la cárcel. Su sucesor compró un ático y no se había quién. Beltrán Gutiérrez, que dimitió de su cargo de gerente del Partido Popular de Madrid por abusar de la tarjeta Black, fue contratado el día siguiente por Esperanza Aguirre con el mismo sueldo. Aunque llamasen al cargo de otra manera. Su consejero de Deportes, López Viejo, era uno de los socios de Correa. Tiene decenas de alcaldes imputados por la Operación Gürtel y varios más imputados por la Operación Púnica. ¿De verdad hace falta que le busquemos algo? Señor Aguirre, su enemigo no es la sexta. Su enemigo es el buscador de Google. Bien. Gonzo. Ya dispara tu pregunta incómoda. Pensé que no iba a llegar el momento. Este viernes fue tu cumpleaños, pero la pregunta que nadie se atrevió a hacer en la fiesta es la siguiente. ¿Cuántos años cumplías? Más de 40. Pero lo importante es que por dentro me siento como un joven de 20 años. Todo el rato salido. Un fuerte aplauso para Gonzo. Gracias. 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 Gracias.